Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Me quiere la mala, mala, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 para Y tú can't answer